Tuvieron que pasar 19 días y algunas horas para esta imagen. Resguardado por carabineros, lo que trasladan es lo que se convirtió hasta hoy en una pesadilla para los vecinos de Yoyeo, en la región de Valparaíso. Imagínate si hubiese pasado algo, qué explosión no habría sido. Y habla de explosión porque eso es lo que ellos temían. El container fue decomisado por la aduana junto a funcionarios del OS7 de carabineros. Escuche bien, en su interior tiene 25 toneladas de fuegos artificiales. Desde que nos enteramos no hemos podido dormir pensando en que en cualquier momento tenemos una bomba de tiempo de 25 toneladas de explosivos, no es menor. Nosotros vivimos de aquí hacia arriba. Esto es altamente peligroso y no hay ninguna explicación por qué está aquí. ¿Quién se va a hacer responsable si explotamos? Hay una orden de no informar porque se esperaba que algún dueño del container apareciera y se hiciera cargo de la importación ilegal. Obviamente eso nunca sucedió. Y mientras tanto, el peligroso container debía estar resguardado por la policía justo aquí, en esta comisaría, que por cierto está justo al lado de viviendas. Los vecinos dicen tener miedo por lo que ya ha sucedido en otras partes del mundo, como lo que pasó en México en diciembre de 2016. Aunque la carga que explotó allá es mucho más grande que la de este container, igual no deja de preocupar. Bajo un ambiente que no está resguardado, no está controlado, donde estos están confinados, pudiesen generar algún tipo de detonación y un efecto no deseado. Hasta un recurso de protección ingresaron a la justicia los vecinos, pero hoy, a finalizar la tarde, la pesadilla se acabó. El container fue retirado y ahora está bajo resguardo del ejército, en una zona despejada, sin población alrededor. Mientras tanto, la justicia sigue investigando a quién se le ocurrió tratar de ingresar al país 25 toneladas de fuegos artificiales.